Hola amigos, ¿cómo están? Aquí, como siempre, Víctor Carabeo, trayéndole otro video aquí. Vamos a hablar un poquito de Luis Aguilera. Él estuvo presente aquí y estuvo activo en las redes sociales. El 12 de diciembre, él puso un nuevo post diciendo a todos ustedes, preguntándole a todos ustedes, ¿cómo estuvo su día? ¿Cómo fue el día de todos los días? Como ustedes saben, amigos, él puso esta foto que está aquí. Miren para acá. Vamos a hacerle un clic rapidito. Vamos a ponerme aquí chiquitito para que vean bien la foto. Bueno, ¿qué les parece, amigos? Ahí Luis Alberto Aguilera y relajado de blanco. El blanco significa un color bien puro, bien llamativo, que a muchas de las personas nos gusta utilizar blanco. Pero también el blanco es muy sucio. Si tú estás comiendo algo, especialmente no comas mole si estás vestido de blanco, porque te puedes manchar. Siempre cuando uno come mole, en casa, en familia, siempre uno se tiene que manchar. Así que el blanco también es un poquito... hay que tener cuidado cuando uno ande comiendo cualquier cosa. Pero el blanco, de por sí, es un color bien, bien bonito. Bueno, aquí Luis Alberto Aguilera está... no se sabe en qué parte está Luis ahí, pero él está relajado, como siempre, compartiendo fotos para todos ustedes. Como saben de que él siempre está activo y ha estado también bien, bien ocupado en todo lo que está haciendo para finales de este año. Sabemos de que él todavía está trabajando en su disco, que pronto, ojalá pronto, lo pueda lanzar para finales de este año. Si no va a ser para este año, tal vez sea al principio del próximo año, del 2018. Porque van a venir muchísimas cosas cuando él lance su disco. Pero, ¿qué les pareció esta foto, amigos? Vamos a ver cuántos likes. Esa foto ya tiene 1,300 likes. Una de las personas que veo ahí que dejó el like es Melissa Marchand. Un saludo para ella también ahí. Un saludo para todos los fans que siempre están pendientes ahí con Luis Aguilera en todas las cosas que él haga. ¿Qué les pareció, amigos, la foto? Si tú eres nuevo a este canal, suscríbete para más videos. Porque aquí estamos hablando de todo un poco. Farándolas, rumores, vlogs, tech, videos. De todo un poco. El próximo año, 2018, va a ser un poquito diferente porque vamos a rediseñar el canal. Pero, de todos modos, vamos a estar trayéndole todo lo que siempre le traemos para todos ustedes. Así que suscríbete para más videos. Este canal es bilingüe. Muchos de ustedes me dicen que si por qué pongo los títulos en inglés y por qué pongo los títulos en español. Este canal es bilingüe. Tengo viewers que son americanos. Tengo viewers también que son latinos. So, this channel es bilingual. Voy a estar también hablando spanglish. Voy a estar también traduciendo lo que yo diga en español en inglés. Porque muchos de ellos no entienden. Pero les gusta ver los videos. Que es lo más importante. Así, amigos, que suscríbanse. Nos vemos pronto en el próximo video. ¿Qué les pareció esta foto? Comenten la foto. Mándenle saludos a Luis Aguilera. Que el próximo año vienen muchísimas sorpresas con ellos, amigos. Así que, see you soon. Como siempre, Victor Carabeo. See ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!